Me entusiasmo el verde, vamos con este. En este caso, me voy a tener que amoldar a lo que haya, que es... 1 metro 40. A mí me encanta porque lo estoy cortando con ustedes prácticamente en tiempo real. Si bien lo tengo un poco en la imaginación, voy a ir cambiando sobre la marcha, voy a ir viendo, pero yo sé que para que lo puedan interpretar, me he traído a mi mejor amiga para poder ponérselo encima y poder probarlo. Una vez entonces que lo tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Estiramos la tela. Este es un crep camisero, es decir, es finito. Y vamos a juntar este vértice con aquel, pero vamos a tener que poner alfileres también, para que todo quede bien. Como a veces no da justo, porque es 1 metro 40, tendría que haber sido 1 metro 50, pero bueno, es lo que tenía. Lo primero que debo acomodar es este vértice. Lo otro, bueno, no, no va a poder estar acomodado. El vértice, sí. Alfileres entonces. Ay, si hubiera tenido 1 metro 50, me hubiera encantado, porque me sube un poquito. Para algo lo vamos a usar, pero bueno, hubiera estado mejor. Un lado lo tenemos unido, ahora el otro. Atención. Una vez que hemos puesto uno de los lados con alfileres, el otro lo voy a tener que amoldar. Pero si compran lo mismo que trae de ancho la tela, va a ser mucho más fácil. Es decir, que si compran 1 metro 50, va a ser mucho más fácil que lo que me está pasando a mí. Porque ahora tengo que hacer que me sobre todo este costado, para que todo esto esté igual. Se ve, ¿no? La mesa, tengo una mesa más grande, aunque no lo crean. Pero bueno, creo que con esto va a andar bien. Llegó la hora de la verdad. Me encanta, llegó la hora de la verdad. Vamos a empezar por este lado. Les dije que iba a ser una solera asimétrica, tratando de... Asimétrica, no. Quise decir que sea corta adelante, larga atrás, en realidad de cierta forma así. Asimétrica. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tratar de ver lo más corto posible que puede tener la persona en la delantera. Porque quiero tratar de tener una cola atrás, algo largo, que cuelgue. Entonces, vamos a medir a la modelo, quien se lo vaya a poner. Nuestra persona preferida a nosotros mismos. Y de acá, nos vamos a medir. En este caso... Como voy a tratar de ponerle una soga para que me baje un poquitito más, voy a cortar de 70. Adelante. 70. Bien. En este vértice, en este vértice, voy a cortar lo siguiente. Atención. Desde el vértice hacia abajo, voy a medir 17 centímetros, más o menos, más o menos. Así que hago una pequeña marca a los 17. Y después los voy a tratar de respetar acá. Así que voy a ir o marcando de a poquito o por lo menos esta curva. Estos mismos son los que voy a sacar del otro lado. Pretendo que haya una currita acá. Y una vez que lo tenemos así, no tiremos esto porque nos sirve para la otra esquina, para poder sacar el mismo escote en la parte trasera, le vamos a dar el largo de los 70 que habíamos dicho. Lo pueden, por supuesto, marcar. Ahora, la verdad que no tengo tiza cerca, así que lo voy a cortar directamente, marcando 70, 70, 70, 70, 70, 70, todo. Pero, por supuesto, lo pueden marcar. Súper contenta porque tenemos el principio. No le voy a sacar los alfileres porque me va a servir para cortar el otro lado de nuestro vestido, la parte de adelante, que le vamos a poner algo en el escote. Aquí simplemente doblar para poder coser la sisa. Pero ya está teniendo muy bonita caída, ¿saben por qué? Porque está cortado al 10. Entonces tiene una caída alucinante. Voy a medir y voy a cortar el otro lado. A ver si puedo tener cola, me parece que no voy a tener cola. A ver, yo había calculado que sí, pero si lo pongo exactamente igual. Sí, bueno, un poquito de cola tiene. Miren, lo estoy poniendo encima, en el mismo, mismo lugar. Entonces, este llega hasta acá y voy a poder tener esta cola así. A ver si se ve. Recuerden entonces que tenemos el doblez de tela, borde con borde. No corten el ruedo corto porque si no les van a quedar los dos cortos, a no ser que sea lo que quieran que sean los dos cortos. Empiezo. Corto cuello. Corto lateral. Corto lateral. Hasta ahí llego, porque en realidad, para que haya coincidencia de costura, tengo que llegar ahí. Pero como quiero más largo atrás, para hacer algo raro, miren, 27. 27, que es lo que me quedó justito, es lo que voy a tener por lo menos hasta la mitad. Ahora, no se olviden que tengo que llegar acá. Ahora sí me traje un jaboncito. Para esto ir bajando redondo de a poquito hasta que llegue a estos 27. Lo importante no son los 27, lo que a cada uno le quedó. Lo que pasa que lo importante es tener chato todo el centro y después recortar. Fiesta, 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 porque tenemos ya, miren, el delantero que dijimos que iba a ser un poquito más corto y después tenemos el trasero que va a ser más largo, ¿sí? Vamos a poder verlo enseguida que tiene esa caída. Así que seguimos con la costura para ver el armado. Pero se los abro, se los abro para que lo puedan disfrutar y ver bien. Espalda. Esta es la forma de la espalda. Y delantera. Así. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Continuamos. Miren lo que hice. Puse alfileres lateral con lateral, ¿sí? Tengo los alfileres aquí, dejando la parte arriba abierta, calculando la sisa de cada una de las personas, ¿sí? Después les digo bien cuánto dejé porque por ahora solo tengo los alfileres. Tengo que empezar a medir. Y este otro lateral también unido con alfileres. Así que lo damos vuelta a nuestro vestido. Vamos a tomar dos tiritas de cualquier cosa para poder medirlo. En este caso, lo que tomé fueron las tiras mismas que son del borde de esta tela. Entonces, vamos a tomar... Tengo estas dos tiritas. Las voy a sujetar con alfileres, medio con medio. Para medir, ¿eh? No es que le voy a poner eso. La realidad es que sí lo encuentro. Le voy a poner algo plateado. Ojalá. Si queda grandecito, podemos hacer unas tablas. Esa sería la idea. Que quede como fruncido en el escote. Todo esto, probándolo. La delantera lo puse como para probarlo. Acá podemos ver entonces un poquitito mejor las sisas. Y ahora voy a poner la espalda. ¿Lo vemos? Me encanta. Me encanta. Ya lo estoy viendo. Claro, tiene tan lindo, tan lindo movimiento. Voy a hacer nudos acá arriba como si fuera una solera. No sé si lo voy a terminar así. Pero para no... Después que se me calga, si se lo pongo al maniquí, va a seguir de largo. Así que hago nudos así nomás. Esto va en lo siempre. Prueben. Para que se vea... ¡Ah! Ya me está gustando. Lindísimo. A ver si pueden ver la parte asimétrica. Miren. ¡Ay, no! Me encanta. Me encanta la cola. Ahí pueden observar bien la cola. Ojo con este tipo de tela. Porque lo que tiene que ser linda de atrás y linda del frente. Exactamente igual. Y la abertura de la sisa, dependiendo del escote que le vamos a poner, los tirantes o lo que sea. Yo voy a tratar de que sea plateado. Hay que dejar más o menos sisa de acuerdo a cada uno. ¿Qué les está pareciendo? Estoy enloquecida. Me encanta. Ya tenemos cosidos los laterales del vestido. Presten atención. A ver, vamos a acomodar bien la forma que tiene. Acá tenemos el escote y el ruedo del vestido. La voy a acomodar de esta manera para que puedan ver lo asimétrico, como estaba más corto acá. Una cosa que hice fue un doble doblez en el ruedo para después pasarle a mí me gusta puntadas a mano. Cada uno, como creo que ya lo hice, sí, acá, despacito, tranquila, disfrutando el momento. Pero también, por supuesto, se puede hacer a máquina. Lo otro que hice fue coser el lateral dejando, en el caso de hoy, 20 centímetros libres aquí en la sisa. También me ayudé con la plancha porque lo vamos a doblar. Así de simple, ¿eh? Esta costura es la que sigue. Por eso el zigzag lo tenemos que hacer en forma separada para planchar la costura. Y cuando la sisa midamos que es la adecuada, en este caso 20 centímetros, pero para que lo interpreten mejor, les muestro esta foto. Aquí le puse todo alfileres para poder medirlo. En este caso y en este ejemplo, me dio 20 centímetros de abertura de sisa, con esta cantidad de centímetros de beretel, lo medí y quedó bien todo con alfileres. Si todo queda bien, seguimos entonces. Por ejemplo, en este caso, como les decía, 20 centímetros es la parte que decidí dejar descosida y que pueden, una de dos, o coserlo a máquina o coserlo a mano. A máquina pueden, si quieren, venir por este lado, bajar y volver a subir. Y si no, yo lo voy a hacer con puntaditas a mano. Voy a dar vuelta la prenda porque ahora nos vamos a dedicar al escote. Acomodamos el escote, por supuesto, también lo vamos a medir a ver si nos queda bien. Y lo que debemos hacer es buscar el medio y realizar unas tablitas para un lado y dos tablitas también para el otro. Lo sujetamos con alfileres y una vez que lo tenemos así, lo mismo, por supuesto, vamos a realizar en la espalda, aunque podemos frucir más o menos de acuerdo delantera o trasera, lo que nos guste. Una vez que lo tenemos así y que ya tenemos doblado este extremo, por supuesto, y este otro también ya cosido, vamos a dedicarnos al escote. Me encanta esta cinta, miren, lindísima. Tiene como strass, pero la verdad que es bastante plástica, es dentro de todo económica. Miren, ahí se puede ver bien el tramado, que es bien de plástico. De todos modos, por el precio, les digo que con esto igualmente puede quedar muy bonito y hay otras que pueden llegar a ser, obviamente, más caras y más lindas también. Como habíamos hablado, en mi caso, a mí me vino muy bien, en el ejemplo que tenía, 27 centímetros de bretel. Es decir, voy a ser previsora de ponerlo horizontal, porque esto después va a subir. Lo vamos a sujetar. Medimos los 27 centímetros de bretel, si es que así les ha gustado, me dio hasta acá y a partir de ahí ya lo pongo en delantera o trasera según corresponda. Lo voy a coser también con unas puntadas a mano, ¿por qué? Porque en realidad es demasiado decorado, demasiado fantasía y no podría de otra manera. Volvemos a dejar los 27 libres para, por supuesto, unirlo con la espalda. De esta manera vamos a lograr, fíjense, sisa y bretel y lo vamos a sujetar, volver a probar y si está todo bien, lo cosemos. Y si esto se desboca un poquitito, lo que hice fue pasarle una aguja y un hilo hasta que quede bien pegadito ahí. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. No, me encanta. No me digan que no está divino con un metro cincuenta este vestido asimétrico. Elegante para un evento, para un casamiento, para un cóctel. Bueno, lo que quieran, con poquito dinero. Miren cómo podemos llegar a lograr una maravilla como esta. Y si lo quieren más grande o más largo, bueno, hay que comprar casi el doble de tela. Para realizar el mismo doblez, pero podemos cortar el escote más bajo. Esto hace que se amplíe ya este diámetro para el busto correspondiente, hasta que cada uno, cada uno lo mida. Y por otro lado, aquí abajo, también le vamos dando el largo y el ancho deseado. Pero entonces serían dos veces la cantidad de tela anterior, es decir, tres metros para poder hacerlo más largo y más ancho. Y por otro lado, aquí abajo, también le vamos dando el largo y más ancho.